Si no lo veíamos bien, ¿eh? Solo gráfico grande. Además, los colores quizás no están bien elegidos. Hay mucho contraste. No, no, si digo los colores de los jugadores. El Barça. Se asustó el juego del Barça, ¿sí? Claro, coge otros colores, por ejemplo. ¿Eh? Y sobre todo, la cuestión es que ya que hay como dos equipos, pone a uno que es de cuadradito y otro al de círculo. Y así es más fácil distinguirlos. Todo esto con la leyenda esta, sobra. El tiempo, el tiempo sí está más o menos bien puesto, aunque tienes puesto ahí, igual tiempo, 8 minutos, 8... No, eso es irreal. No creo que siempre se cumpla el objetivo. Ahí ya ponen el símbolo que esto tiene un gasto energético alto. Tienes que decir el por qué, no decir al lado. Este juego tiene un gasto energético alto. Ya lo tiene el símbolo. Y eso. Y... Sí, edad y algunas calificaciones, pues las podría haber puesto mejor. Aquí lo de alta intensidad, sobre todo el equipo que entra al cuadrado. No sé muy bien ahora mismo el juego cómo va, pero me lo estoy imaginando. Y... Los objetivos. Incrementar capacidad aeróbica. No sé yo por qué será aquí la capacidad aeróbica, pero bueno, si lo decís. Velocidad, carrera, puntería, tal. Bueno, cruzar el terreno del juego sin que te den con la pelota. O sea, si además atajas a una pelota y logras cruzar el equipo, se suma cinco puntos. Vale, objetivo, bueno, con los números, puntos posibles, conseguir más puntos. Esto, básicamente, aunque la habéis dicho coche, esto es como un pasillo de esto de la muerte o del infierno. Bueno, pues luego le ponéis eso para traducción, para los demás, ¿no? Yo digo, a lo mejor es que alguno de vosotros ha estado viviendo media vida en Mozambique y le tiene cariño al nombre. Y entonces, en vez de ponerle el callejón del infierno, el callejón del infierno le ha puesto... Coche, ¿vale? Pues venga, empieza. Hola chicos, buenas tardes a todos. El juego se llama Coche, es traducción en Mozambique. Vamos a formar dos equipos y cada hora os dirámos y vamos a utilizar la pista de balacete. Los miembros del primer equipo deberían salir de la línea de fondo hacia la otra línea de fondo, intentando no ser dados con la pelota, que lanzarán los miembros del otro equipo, que se van a encontrar en la línea de fondo. Vamos a hablar un poco de los objetivos. Y bueno, los objetivos, pues como veis, el objetivo de consecución, básicamente, como ha dicho mi compañero, pasar por el medio de la pista, ¿vale? El equipo rival, intentar que no den con la pelota el equipo que va a estar en la línea de fondo. El objetivo meta, pues eso, pues que conseguir en la mayor cantidad de puntos, el equipo que va a pasar por medio, que los jugadores que lleguen allí, al fondo de la pista, va a ser un punto, ¿vale? Es decir, cuanto más lleguéis, pues más puntos vais a tener. Y ya está. Y el objetivo motores, pues mejorar la velocidad de carrera, sobre todo lo que es la salida, la precisión en los lanzamientos, y bueno, pues también toca un poco lo del tema de la capacidad aeróbica y anaeróbica. Y ahora ya mi compañero, pues va a comentar lo del sistema del club. Bueno, yo voy a comentar puntuaciones. Si el equipo que hay ahí fuera lanzando, le da al jugador, ese jugador queda eliminado. Si el jugador pasa en el tema otro, como ha dicho mi compañero Joseca, es un 5. Y si mientras está en el pasillo, el jugador coge la pelota en el aire y toma 5 puntos. Y una recompensa hoy, los 3 jugadores. Los 3 jugadores que más balones cojan en el aire y en el aire y en el aire. Vamos. Vamos a ver. Venga, vamos a ver. ¿Los 5 minutos solo se la caos o se la coge y ya? Sí, hombre claro, sí. Si la coge y ya. Pero empezad ya, que lleváis 4 minutos ahí dando la lata. Venga, vamos, caña ahí, venga. Pues yo, equipo 1. Pasillo del invierno. Manuela, Andrea, Miguel Benítez, Agustín, Vicente, Rodrigo, Leo, Sam, Inés, Sofía, Octavio. Vamos, vamos, casados, Dani. Y el antes, estamos vivos. Lo que más hacen es escuchar venir. Burro, se está manchando con la lluvia, ¿no? Y abajo tengo camiseta, ¿eh? Vaya, vaya, cuando uno va sucio, va sucio esto. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¡Gracias! Es una cosa, José Carlos, José Carlos, ¿van a ir de allí para acá? ¿Solamente de aquí para allá? Vale, pues espérate. Partir de allí que sea para acá. Venga rápido, iros allí que vengan para acá. ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Todavía no! ¡Alicia! ¿Has visto? ¿Estás bien, Alicia? Sí, está grabado. Pero es ni de broma. O sea, aquí la gente es competitiva hasta cuando es de broma, ¿eh? Venga, venga. Es que le he dicho que vengan de allí para acá porque aquí se pillan mejor las caras. ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale carne a José Manuel, a José Carlos, a Sergio! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Auuuy! Al que le ha dado, eliminado, dejamos otra ronda. ¡Rápido para allá! ¡Corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Se va en el suelo! ¡Venga rápido! ¡Vamos 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 ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Eso es increíble nada! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo? ¿Ya cortamos o no? Venga, cortamos.